Y ellos quienes son Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito Mara Sur Uy, 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 uy Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte comprado Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte comprado Tropical, canandre Y vámonos sonando Hasta el querido Wauja Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, 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 rico sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa! ¡Gosa lo mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos veces de la semana Comienza con el domingo Dos veces de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango Santos Independencia Santa María Tepozco San Jiquelga Utepec Santa María Chuchotla Vamos gozando ¡Gosa! ¡Gracias! ¡Gracias! La jaima te va a morder La jaima te va a morder Es la jaima, es la jaima, es la jaima mordelón Es la jaima, es la jaima, es la jaima mordelón Si te mueve y hace pico, esta no sabía la cual Si te mueve y hace pico, esta no sabía la cual Es la jaima, es la jaima, es la jaima mordelón Si te mueve y hace pico, esta no sabía la cual Si te mueve y hace pico, esta no sabía la cual Si te mueve y hace pico, esta no sabía la jaima, es la jaima mordelón Es la jaima, es la jaima, es la jaima mordelón Si te mueve y hace pico, esta no sabía la cual Si te mueve y hace pico, esta no sabía la cual Es la jaima, es la jaima, es la jaima mordelón Es la jaima, es la jaima, es la jaima mordelón Este es muy bello de mi, el saludo da bien la gol Es la faima, es la faima, es la faima monedón Es la faima, es la faima, es la faima, es la faima monedón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hija, hija, hija, hija! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, ay, uy, ay, uy, ay! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! ¡Ay, uy, 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 uy! Música Si quieres bailar mi puñal a la piel, báilalo Si quieres bailar mi puñal a la piel, báilalo Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Música Si quieres bailar mi puñal, báilalo Si quieres bailar mi puñal a la piel, báilalo Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Música Puro sabor Nada, nada más Si lo bailas con Chabela, no la dejes de bailar Si lo bailas con la buena, no la dejes respirar Si lo bailas con la lola, no la dejes de mover Si lo tocas limonada, es un ritmo sabroso Música Si lo bailas con Chabela, no la dejes de bailar Si lo bailas con la buena, no la dejes respirar Si lo bailas con la lola, no la dejes de mover Si lo tocas limonada, es un ritmo sabroso Música Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Ay, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Sí, caminando y me ando, sí Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando Uy, rico Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, qué ramos, una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Yo me estrecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su guita, boquita, a la vez Con gran pasión Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchos no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, qué ramos, una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me estrecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su guita, boquita, a la vez Con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que tú ya rebolces! ¡Güepa! 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 Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su guita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores Ay, qué ramos, una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer ¡Güepa! ¡Y arriba la niña! ¡Güepa! ¡Azorrada! Y eso va para que goce Toda mi gente bonita ya de La Unión Americana ¡Güepa! 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 La mosca ciega Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Bien choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense Charanguense Soy, 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 el chalipulpo Bien choca, 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 ya cayó en mi zapato Le di con el matamosca pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense Charanguense Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo pero la muestra voló Pobrecita de mi abuela que golpazo se llevó Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores De la República Mexicana Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela y a chimuela se quedó La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda mosca ciega y se ahogó Finició, se murió, no sabía nada raro Su, 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 su Ahí nos vemos, luego Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una pintorera dijo me voy a alivianar Se encontró una pintorera dijo me voy a alivianar Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Madre Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Madre La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Y esa melodía recordando a Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Allá en Chacagua Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Madre Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Madre La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se viene por kilo hombre Está perdiendo negocio, tú sabes que eso está barato Uy, 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 uy Para el amigo de Zapotanito, hombre y yo Y para toda la gente bonita, vea de Pinotepa Nacional Como dice, compadre, 5 por 5, 25, 3 por 8, 24 Y los tres pesos que quieran, compadre ¡Los chavos del mercado! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Y E-Pesa El original conjunto Mar Azul De su Download Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amado Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amado La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo Y seguimos gozando y gozando con el jamás musicante y mítico Los Flamers, Amos y Erick Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como una matraca Taka, traka, 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 trapa Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita Que tiqui, 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 tac Que tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tiqui Oye, qué rico está esto Está bueno para gozar Goza, Micaela Goza Desde Chiapas Hasta Michigan Goza, Yerri Allá en nitrón Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiqui A bailar el culebrón para todas las chicas que no aprenden la lección y dice Dos, tres, cuatro, el culebrón para todas las chicas que no aprenden la lección Que bailen este ritmo con los primos sabrosos y que muevan el cuerpo con alegría y emoción Dos, tres, cuatro, el culebrón es un animalito que les llama la atención A todas las mujeres les provoca tentación, las deja relajadas y con gran satisfacción Se mueve así, con mucha sabrosura, les gusta así, que muevan la cintura, se excita así Que le muerdan las plantas, las picas así, reiré bajo de la falta Para abajo, barriba, moviendo cintura y cadera, que se muevan las chicas, señores, todas las solteras Cuando miran a ese culebrón, miren como perrean, tienen miedo porque está muy grande y como se menean El culebrón para todas las chicas que no aprenden la lección Que bailen este ritmo con los primos sabrosos y que muevan el cuerpo con alegría y emoción Dos, tres, cuatro, el culebrón es un animalito que les llama la atención A todas las mujeres les provoca tentación, las deja relajadas y con gran satisfacción Se mueve así, con mucha sabrosura, les gusta así, que muevan la cintura, se excita así Que le muerdan las plantas, las picas así, reiré bajo de la falta Para abajo, barriba, moviendo cintura y cadera, que se muevan las chicas, señores, todas las solteras Cuando miran a ese culebrón, miren como perrean, tienen miedo porque está muy grande y como se menean El saludo es para Villar y paraíso, Acapulco, radicando en Vista California, mixeado Se mueve así, con mucha sabrosura, les gusta así, que muevan la cintura, se excita así Que le muerdan las plantas, las picas así, reiré bajo de la falta Para abajo, barriba, moviendo cintura y cadera, que se muevan las chicas, señores, todas las solteras Cuando miran a ese culebrón, miren como perrean, tienen miedo porque está muy grande y como se menean ¿Qué les parece? Esto se llama el Tongo, 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 Niaíto, dice así ¡Atención! ¡Firmes! ¡Vaya que lío! ¡Firme, fue, fue, fue! ¡Veña, amor, resiliency! ¡Firmes! 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 Vamos a bailar lo villaito, que en amor bailemos un ritmo, un ritmo que es abuso Y lo baila en la calle, lo baila en el conche, portugueto que en el baile, lo baila en la escuela Tango, 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 tango ñajito, tango ñajito, tango ñajito Tango, 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 tango ñajito, tango ñajito, tango ñajito Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche, que va, vaya, fue Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un río pegado y sabrosito Le baila en el conche, lo baila en la escuela, vamos a bailar lo villaito Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un río que es abuso Tango, 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 tango ñajito, tango ñajito Y lo baila en la calle, lo baila en el conche, portugueto que en el baile, lo baila en la escuela Tango, tango, tango ñajito, tango ñajito, tango ñajito Vaya que fiesta Lo baila en la calle, lo baila en el conche, portugueto que en el baile, lo baila en toda parte de veras Tango, 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 tango ñajito, tango ñajito Y lo baila en la playa Tango, tango ñajito Cuando estén los camiones Tango ñajito Oyendo mi radio Tango ñajito Lleñe del estereo Tango ñajito Tango, 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 tango ñajito Tango ñajito Tango ñajito Tango, 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 tango ñajito Eso sí señor, mire nomás que piso En la playa se bañaba una niña angelical Alcariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Vemos a ver la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, 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 tápame Por las mañanas, antes de levantarme Oigo a los pajarillos cantar alegremente En las afueras de mi celda se encuentra Un árbol y en sus ramas brincan y se divierten Con toda mi alma quisiera tener alas Para poder volar y salir desde presidio Más me doy cuenta que eso no es posible Tengo que continuar con este mugre castigo A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo bailes sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Con toda mi alma quisiera tener alas Para poder volar y salir desde presidio Música 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 Así se goza Música Con el mar azul de Mertín y Lalo Música Música A bailar la cumbia y a bailar allá Todo el que no sepa este ritmo tropical A bailar la cumbia y a bailar allá Todo el que no sepa este ritmo tropical A bailar la cumbia y a bailar allá Todo el que no sepa este ritmo tropical A bailar la cumbia y a bailar allá Todo el que no sepa este ritmo tropical Música Música Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da ¡Esa! Andale, compadre Bernal, sacudese abajo Y vamos a enviar un saludo para Víctor Augusto, allá en Sosoma, California Móbelo, 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 móbelo Y se acogió, Adrián Alta, rey Ay, 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 ay Y así goza Taurino, en el DF Móbelo Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que gusto me da Para mí el orgullo que gusto me da Para mí el orgullo que gusto me da Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Me buscas con insistencia Qué poca en verdad no tienes Primero te vas con otro Ahora no sé a lo que vienes Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza Te volviste descarada Por el que un día me dejaste Ya te mando a la fregada Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Oye, qué poca, qué poca, qué poca Ahora me buscas Pero sabes, ya es tarde mi reina Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca, qué poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza Te volviste descarada Por el que un día me dejaste Ya te mando a la fregada Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Dice Y llegó el sabor ¡Jajay! Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes ¡Gracias por ver! 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 Mamá Mira que la quiero Nada más que ella no quiere ¡Montas ocho! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deque, como el finito milando Tiene miedo que la deque, como el finito milando ¡Oye! En un acto musical de México Costa Brava ¡Ejepa! ¡Oye! Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deque, como el finito milando Tiene miedo que la deque, como el finito milando Pedro Barrio Pedro Barrio La Quitorro ¡Oye nomás, oye nomás! ¡Epa! ¡Epa caballo! 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 ¡Suscríbete! 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 Este tema es sabroso que ya lo bailaron rico Mira nada más que bonito, estaban bailando todos Para todas las rositas este tema Que estuvo muy sabroso, al estilo inigualable De Costa Brava en vivo Presentándose para todos ustedes Y para que sigan bailando en esta gran noche de baile A todos los que están allá afuera también los invitamos Y para que sigan bailando en esta gran noche de baile Altyazía de Dónde Mano Gracias por ver el video.